El gobernador del estado, Samuel García Sepúlveda, reafirmó el compromiso de su administración para resaltar todos los proyectos del municipio de Monterrey y seguir potenciando el crecimiento de la capital de Nuevo León. En la entrega del documento del alcalde Luis Donaldo Colosio Riojas, García Sepúlveda expresó que si a Nuevo León le va bien, a México le irá mejor. Posteriormente, el gobernador, acompañado de Mariana Rodríguez Cantú de Amara, Nuevo León, se trasladó al Auditorio Luis Elizondo, en donde el alcalde de Monterrey rindió su segundo informe.